Aunque aún no conocen el proyecto, vecinos de Avenida Industrias se oponen a que el carril de Metrobús pase por la vialidad, pues aseguran traerá complicaciones en el tráfico. Luego de que se anunciara la pretensión del gobierno del estado de dar paso al carril exclusivo para Metrobús en la Avenida Industrias y de que se asegurara que se haría una consulta a habitantes de las colonias involucradas para dar a conocer el proyecto y pedir su opinión al respecto, vecinos y locatarios de la zona aseguraron que hasta el momento nadie se ha acercado a ellos e incluso desconocen los planes del Ejecutivo. La verdad no nos han informado aún de nada, no hemos sabido nada de cuál va a ser el proyecto, así no nos han informado nada y pues para empezar yo creo que lo primordial que se habría que hacer aquí en la Avenida Industrias es repavimentar porque como ven la calle está en muy mal estado. Rechazaron la idea de que el carril exclusivo pase por la avenida, pues aseguraron que no hay espacio suficiente y solo traerá complicaciones viales, por lo que prefieren que se retome el plan inicial en carretera 57. Pues sí afectaría porque son muy cortos, son muy reducidos los carriles y pues no pienso que no daría resultado porque no hay más espacio como para hacer pues eso que mencionas, ¿verdad? Yo he dicho, como te comentaba, no estaba enterado de eso y pues la avenida no se presta, no se presta porque está en muy mal estado y está muy reducida los carriles más que nada. Mencionaron que en la vialidad hacen falta muchas otras cosas como un buen reencarpetamiento, la renovación del drenaje, pues en la zona existe un grave problema de inundación. Aquí las casas ya están, miren cómo están ahí todas, carcomidas, la humedad, que sale, borta el agua de los baños, de las alcantarillas y nada más arreglan aquí por arriba, en el jardincito, no arreglan la luz, no arreglan lo más importante, ¿qué es eso? Ahora, si va a pasar el microbus aquí cuando se inunde la calle, ¿qué van a hacer? Aquí corre mucha agua. Cabe recordar que el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública, Leopoldo Steven Samaro, mencionó que ya se tiene un presupuesto de aproximadamente 74 millones de pesos para el carril que irá de la zona de transferencia en el Centro Histórico hasta los parques industriales, pasando por Avenida Universidad, Distribuidor Juárez y Doroteo Maldonado. Ya se tiene listo todo para arrancar las obras en la primera etapa que consistirá en el carril confinado, así como sus respectivas paradas con los espacios de ascenso y descenso que irán sobre el camellón central de la Avenida Industrias. Incluso se tiene ya a los tres ganadores de la licitación y se les entregaron los respectivos anticipos para iniciar el trabajo. Según lo estimado por las autoridades, la construcción de dicho carril podría durar hasta tres años, lo que alarma aún más a los vecinos, pues esto provocará caos vial, pérdida para los comerciantes, entre otras afectaciones. En Global Media nos interesa escucharte, haz tus denuncias al portal globalmedia.mx o en el teléfono 298-9243 o bien búscanos en redes sociales, Twitter y Facebook como Denuncia Global Media.